Buenos días, buenos días, bienvenidos a la Universidad de la Metropolitana, en la Unidad de Zapalapa, el día de hoy nos reunimos para clausurar el año de Copérnico en la UAM. Este año de Copérnico fue convocado el año pasado, en 2014, por la Agencia Espacial Mexicana, AEM, y en colaboración con la Embajada de la República de Polonia en México, para conmemorar los 500 años de la publicación de los comentarios de Nicolás Copérnico, que es el primer manuscrito registrado en la historia, de manera específica y tangible, que nos pone en lugar, no somos el ombligo del universo, sino que somos parte del universo, somos una especie humana, sobre la especie de un planeta, que orbita alrededor de una estrella. En aquel tiempo Copérnico proponía que esa estrella, el sol, era el centro del universo, ahora sabemos que no es el centro del universo, pero sí es el centro del sistema solar, el cual propiamente crea conceptualmente Copérnico, precisamente. Y ahora sabemos que esa estrella, ese sol, gira a su vez alrededor del centro de la galaxia de la Vía Láctea, que en aquel tiempo era una mancha nubosa en el cielo nocturno, y a su vez la Vía Láctea es una de miles de millones de galaxias, en al menos este universo, porque las últimas ideas que nos proponen los cosmólogos es que podría haber varios universos, pero eso ya será otra historia a futuro. Y, de hecho, hoy nos reunimos con el biólogo Gilberto Hernández Cárdenas, jefe del Departamento de Biología, pero no está dando transcripción, a ver qué dice el jefe de hidrobiología al respecto, si está de acuerdo o no. Y es responsable del laboratorio de manejo de recursos naturales de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Zapalapa. El doctor Arturo Robledo, de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, y es responsable del laboratorio de atmósferas planetarias. Él me dice que tiene un nombre actualmente oficial más modesto, pero realmente eso es lo que hace en ese laboratorio. Tenemos en la UAM un laboratorio de atmósferas planetarias de la División de Ciencias Básicas y Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco. Nos acompaña también, ya nuestro diseñador lo doctoró, nuestro doctor amigo, maestro en ciencias, Mario Barrera Santander, director de divulgación de la Ciencia y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, AEM. Gracias, Mario, por acompañarnos. Y último, no por eso el último, sino el primero, el primero que me lo presenta el día de hoy al Instituto Politécnico Nacional, al licenciado Octavio Tlazán, divulgador de la Ciencia y la Tecnología dentro del Centro de Desarrollo Espacial del Instituto Politécnico Nacional, y egresado de la UAM Unidad Xochimena, como comentaste. Pues, mil gracias por regresar a tu alma mate y acompañarnos por parte de esta institución hermana. El tema, entonces, es hablar sobre la Revolución Copernicana como concepto más allá de solamente la ciencia y la fundación de la ciencia moderna a partir de ese cambio de paradigma, ese parte agua del conocimiento humano, y cómo esta Revolución Copernicana ha o no afectado a nuestra sociedad y la imagen que nosotros tenemos el día de hoy y a futuro. Entonces, sin más peámbulo, pasamos a escucharlos. Comenzamos con el orden que están citados en el cartel, o en la orden de la mesa, en orden de edades. A ver, les pasamos entonces al puerto. Pasamos al puerto, el puerto aéreo. El puerto espacial. ¿Alcance? Sí, alcanza. Pero pásenme también. Ah, también. ¿Es igual? También el micrófono. Perfecto. Tengo la pie de la otra. Ah, está este. Perdón. Si un viejo ingeniero, en telecomunicaciones me decía que todavía hasta hace poco amaba las telecomunicaciones, su autor telefónica, decía que uno apretaba 13 dígitos en un teléfono y lograba comunicarse con alguien en algún lugar del planeta, sin importar dónde, lo que podía no entender nada. No, 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 tal vez, pero podría comunicarse. Porque están altamente estandarizados los temas de telecomunicaciones telefónicas desde hace años. En cambio, tecnología de cómputo todavía le falta mucho. Bueno, Gilberto, te escuchamos. Déjame resolver los problemas operativos que no quiero reconocerlo. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por la invitación, en verdad es un tema que no me lo esperaba, como vieron, soy biólogo, biólogo egresado de esta institución, actualmente con cargo administrativo, como bien mencionó Raúl, y bueno, realmente me llamó mucho la atención cuando me invitó, o sea que ponía un biólogo de la sociedad, y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué puedo decir al respecto? Pero lo que sí tengo que decir es que lo que he desarrollado a lo largo de los años que tengo en la universidad, tiene que ver mucho con el manejo de los naturales, ¿no? Y en el marco de la cultura, pues, hay algunos conceptos que están derivados de nuestra percepción de lo que nos rodea, y eso precisamente es lo que cambió con la visión de Copérnico, ¿no? Cuando Copérnico estableció lo que a mí llamó hace un momento Raúl, la revolución coperniqueana, no solamente se quedó en el ámbito de la astronomía, que la movió definitivamente del lugar en el que ocupaba en su momento, y desencarnó una serie de sucesos y procesos en pensadores que desde el siglo XVI, no, XVI, ¿no? Han ido evolucionando de manera constante y consistentemente hasta nuestros días. Y en ese sentido, también quisiera decir que no solamente movió las conciencias de los investigadores que estudian la autonomía, la matemática, la física, sino que también movió a la sociedad, movió a los pensadores filosóficos, como el Manuel Cran, por ejemplo. Entonces, esta me llamó mucho la atención, y bueno, pues, el título realmente es un poco vago, pero lo que trato de expresar es en qué ha repercutido todo este, lo que llamo aquí la formina de pensamiento copernicano, ¿no? Que tiene que ver con esto que definía como la revolución copernicana, y que ha tenido diversiones muy importantes, ¿no? La teoría anterior, ¿no? A lo que planteó Copérnico, la nos muestra en pantalla, ¿no? La Tierra como el centro de la creación, ¿no? ¿Me entiendes escuchando? Sí. Y esto que hoy nos parece tan extraño, ¿no? Hace 500 años, ¿no? Un poquito menos de 500 años, ¿no? Era algo completamente impensable. Esa imagen, pues, se ve muy bien, es muy padre, muy nítida, muy artística, pero en realidad hoy no tiene ningún valor en términos del conocimiento que tenemos de lo que nos rodea, ¿no? Este cambio de visión, ¿no? Y de representación de lo que nos rodea, ¿no? Ha sido muy importante en términos de lo que hemos avanzado hasta el momento en el desarrollo de la ciencia, ¿no? El desarrollo de la ciencia que viene posteriormente con Galileo, ¿no? Y que repercute necesariamente en otras mentes, ¿no? Como de Milton, ¿no? Y cobrar este CTC, ¿no? Una serie de vestidores que a lo mejor hubiera sido bueno tener como que una línea de tiempo, pero yo pensé, como había visto en el programa original, que había una historia de hoy. Este, pensé que iba a haber como que una noción anterior de ello, ¿no? Pero bueno, este, lo repaso de manera muy somera, este, para ir ubicando en el tiempo como acontecido en Copérnico, que nació en 1473, este, y murió a mediados del siglo XVI, o sea, de 1500 y Cacho, este, pues, incluso publica, ¿no?, su obra, este, ya habiendo fallecido, ¿no? Que es otra cosa también, este, particular de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace Copérnico? Literalmente lo que hace es que desplaza a la Tierra del centro de universo, y con ello, también quita al hombre del centro, ¿no? Y esto, hoy que nos parecería, tal vez no sé a los que lo ven aquí, pero me parece que es una noción fundamental de nuestros tiempos. Nosotros no somos lo más importante del planeta, ¿no? Bueno, aparentemente, ¿no?, a lo mejor en términos más, este, como se llama, conceptuales, muchos asumimos una postura en la cual, ¿no?, nos vemos como la máxima de la creación, pero, ¿no?, actuamos de esa manera, ¿no?, es una cosa muy particular de nuestros tiempos. Entonces, al desplazar a la Tierra del centro de universo, pues, lo que hacemos también es que, pues, si la Tierra ya no es el centro de universo, entonces, si su encuentro se está como los demás. Y también, este, esto implica, ¿no?, todo esto que mencionaba, bueno, lo que mencionaba Raúl hace un momento, acerca de la Revolución Copernicana. Esta visión, evidentemente, este, va a fundamentar lo que fundamentaba la Iglesia en su momento, ¿no?, es una visión eclesiástica que tenía una repercusión muy severa y muy fuerte en la manera de actuar de los hombres de su momento. El cambio importante, bueno, pues, ya se representa aquí, ¿no?, en esta, en esta, en la Tierra del Eocéntrica de Copérnico, este, en la cual, pues, la visión es completamente diferente. Los mundos se mueven, ¿no?, el Sol permanece en un centro y esto cambia, fundamentalmente, la manera de percibir todo. Y con el todo quiere decir todo. Este cambio de punto de vista, pues, el quitar al hombre del centro, ¿no?, también se puede haber reflejado, a lo mejor, en un concepto antropocentrismo, que no sé si han escuchado antes, o se menciona mucho. Es un concepto que, déjenme decirles, que no es muy viejo. Bueno, en términos generales, en la literatura, al menos en el western, en la literatura inglesa, apareció por ahí en 1876, algún registro de cuándo fue que apareció. Y lo que trataba de establecer, digamos, para esta plática, es cómo es que influenció, ¿no?, este cambio de quitar al hombre del centro en esta noción también antropocéntrica, ¿no? Y, bueno, sabía que usted, que es una explicación de qué es eso del antropocentrismo, ¿no? Bueno, como bien dice ahí, es un punto de vista según el cual el hombre se acentó al universo. Estoy hablando de 1800 y Cacho, ¿no? Y la noción de Copénico, ya aceptada a plenitud, digamos, fue hacia finales del siglo XVI, o sea, casi por iniciar el XVII, ¿no? Entonces, mucho tiempo después, y de todos modos surgen nociones en las cuales el hombre es el centro universo. También se cimenta, de alguna manera, en el sistema, según el visionario marxista, de esta definición, que tiene su connotación, porque tampoco el término antropocentrismo no es único, no tiene varias derivaciones, ¿no? Pero de acuerdo con ello, pues también está así en estado en el sistema bíblico ptolomeico de la estructura del mundo, ¿no? Y también el punto es que dicen que el antropocentrismo sustituyó al teocentrismo, ¿no? Es decir, que desplazó la idea de que la Iglesia está en el centro de todo, ¿no? Dios está en el centro de todo, a que el hombre ahora está en el centro de todo, ¿sí? Eso es algo interesante, ¿no? Bueno, necesariamente la visión de Ptolomeo, geocéntrica, se rechaza, y es, pues, de malte copénico el que incluye en esa medida, ¿no? Pero también, en 1859, cuando se publica El origen de las especies, ¿no? Como que Darwin le viene a poner la coronilla, ¿no? A decir que el hombre no es especial, es resultado de un proceso evolutivo. Y con especial quisiera anotar que no es que no seamos importantes, sino que, al igual que todas las especies con las cuales cohabitamos en este planeta, somos resultado de la evolución. Pero incluso en ese contexto evolutivo, ¿no? El antropocentismo ha tenido otra connotación, porque las expresiones tales como que somos resultados de la evolución, pero la máxima expresión de la evolución, ¿no? En cuanto al ser humano, la tenemos nosotros. Entonces, nos encontramos, otra vez, en la parte más alta, ¿no? Como que esta cuestión es muy interesante, ¿no? Porque, de alguna manera, algunos paradigmas resurgen de maneras inesperadas, ¿no? Si bien es cierto que el hombre podría no ser ya el centro de las cosas, de repente, otra vez, volvemos a ser lo máximo, ¿no? En ese sentido, me parece que, pues no, definitivamente, como que hay un tache ahí, ¿no? En términos de que no parecemos haber avanzado demasiado en el asunto. Y ya para concluir, pues, cambié el punto de vista. El antropocentismo sigue vigente. Es una parte que me hago continuadamente. Miren, cuando yo doy clases acerca del uso de recursos naturales, siempre trato de expresar en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son estas posiciones que nos dicen respecto a naturales, no? Y desde ese punto de vista, ¿cómo nos ubicamos? ¿Cómo cada quien piensa acerca de lo que le rodea, no? Y desde ese punto de vista, pues, tratar de tomar las cosas, ¿no? Pero lo que yo veo de manera pragmática es que, prácticamente, en la práctica, innumerables decisiones que tomamos respecto a la cultura ambientales o por naturales, reflejan una visión de esa naturaleza, es decir, antropocéntrica, en la cual lo que importa es nuestra necesidad, nuestro punto de vista, lo que necesitamos. Este, y eso es algo, este, digamos que cotidianamente nos estamos enfrentando a ello. Sin la cara clínica, claro, pero, pues, siempre estamos, ¿no?, pensando en esa manera. Este, Immanuel Kant decía que la diferencia entre los animales y los hombres era la dignidad. Que nosotros teníamos dignidad y los animales, valor. Pero, Immanuel Kant vivió en el siglo XVIII, ¿no?, 1723 a 1800 y cacho, ¿sí? Este, pero hoy, dicho esta frase de Immanuel Kant, se oye como no muy al recuadro, ¿no? Pero hay que decir otra cosa, que, este, que también el mismo, de la misma manera que pensamos en la evolución, o sea, este, el hombre es de los únicos animales que conoce y reflexiona sobre sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista creo que es interesante esta plática, porque lo que nos ha ayudado va a ser, pues, a partir del conocimiento que hemos generado, reflexionar, ¿no?, sobre nuestros puntos de vista y hay que identificarla. Gracias, Gilberto. Pasamos con la segunda opinión. No, es que nuestro amigo esteregador no confirmó. Por eso, se redujo a, iban a ser cinco participantes en la mesa, sí habíamos considerado a un historiador, pero parece que pasó a formar parte de la historia. Entonces, este, eh... Ok, entonces, eh... Vamos un poco, seguimos, eh... Vamos muy pegados a la... A la idea del paradigma científico, aunque nos preguntaste mucho hacia lo que sería el pensamiento social, el pensamiento humanista, pero, ¿qué nos dice la ciencia de esto? Arturo, por favor. Bueno, gracias por invitarme a estar aquí con los compañeros de Ixtapalapa. Yo soy profesor de la unidad de Azcapuzalco, y el trabajo... Bueno, antes de hablar de ecocardico, voy a hablar de mi laboratorio, de mi grupo, y después quizás ya le entreguemos al tema. Bueno, yo tengo un laboratorio que es, hasta donde yo sé, uno de los dos que hay en el país que trabajan en las propiedades de atmósferas de planetas y otros cuerpos celestes. Y, este... Y el trabajo que hacemos es experimental, ¿no? Entonces, se va a hacer. Lo que tratamos nosotros de hacer es investigar las propiedades eléctricas de las atmósferas, cuáles son los cambios físico-químicos que los fenómenos eléctricos producen en las atmósferas de nuestro planeta y los demás del sistema solar, ¿no? Para empezar, y después nos iremos a otros sistemas. A otros planetas. Pero, este... Iba a decir, casi todos los planetas y varias de las lunas del sistema solar tienen atmósferas. Y en prácticamente todos se ha observado actividad eléctrica. Ahora, la actividad eléctrica impacta en las propiedades de la atmósfera y la historia de la atmósfera. Por ejemplo, se habla de la Tierra Primitiva tiene una atmósfera de puro dióxido de carbono. O sea, no había nada de lo que hay hoy en día. Y fue una atmósfera que fue evolucionando a lo largo de varios años. Y entre otros factores que le alteraron estuvo precisamente la... 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 la actividad eléctrica fue cambiando y haciendo que evolucionara la atmósfera. Entonces, es un factor muy importante a considerar. Gracias, Pacín. Bueno, una de las cosas que hemos investigado en el laboratorio es cuáles son las propiedades de la electricidad atmósférica en nuestro planeta. Entonces, la mayor parte de lo que conocemos todos que podemos ver cotidianamente en esta época de verano, de lluvia, es la parte que está en la parte baja, la tropósfera, por debajo de la nube. Y más o menos es algo que ya se conoce bien. Es algo que se investigó ya por más de un siglo y es generalmente bien conocido. Lo que no se conoce bien, porque se hizo ya más recientemente hasta que vienen los satélites, hasta que vienen cámaras de... fotográficas de muy alta velocidad y alta sensibilidad, es todo lo que ocurre en el resto de las moscas, desde las nubes para arriba. y estos son el tipo de fenómenos que estamos investigando hoy en día. De toda esa fauna que se ve ahí en esa diapositiva, nosotros hemos estado trabajando dos tipos de fenómenos en particular. Uno que se llama Blue Jet, que lo están a ver ahí en azul, en medio, si como dices tu nombre lo dice. Y otro que se llama Sprite, que estaría en el medio de la parte derecha, más o menos. Son fenómenos atmosféricos de muy alta altura, de decenas de kilómetros, hasta casi llegar al año 11, casi llegar a los 100 kilómetros. Entonces, estos diferentes fenómenos se ven a diferentes alturas. Y lo que se hace es, en el laboratorio es, dentro de la cámara hermética, donde se hacen los experimentos, se varía la presión, de esa manera simulamos el cambio de energía. Y este es un esquema, más o menos, de una de las cámaras de residuo que utilizamos para la experimentación en mi laboratorio. Y esto es, algunos de los resultados que obtenemos. Entonces, ahí, por ejemplo, nos podemos ver una fotografía, no son muy buenas las fotos, porque son difíciles de obtener, pero podemos ver cómo hay dos jets que están ahí apareciendo, dentro de una, en una atmósfera muy teme. Y esto es en un laboratorio, y creemos, pues, por las características que reproduce adecuadamente lo que ocurre en la atmósfera superior. Entre otras cosas, lo que hacemos es, tenemos una cámara fotográfica muy rápida que puede tomar exposiciones de hasta nanosegundo. Y hemos tomado las fotografías de estos jets, que hemos observado con otras exposiciones más o menos rápidas, donde dicen milisegundos, pero son microsegundos. Y eso nos permite entender mejor sus propiedades y ver que son muy rápidas, muy transitorias. También otras herramientas que usamos es, por ejemplo, usamos este microscopía con resolución temporal para tratar de entender cuál es la química o la físico-química que está ocurriendo cada vez que se da uno de estos fenómenos luminosos. Entonces, ahí arriba tenemos resultados nuestros obtenidos en el laboratorio y abajo son resultados que se han medido con aviones que traen instrumentación y pueden medir las características de la luz emitida por las descargas tipo strike a muy gran altura. Entonces, ahí muestra cómo diferentes los tubos de onda hay ciertas líneas claras de emisión que identifican el fenómeno. Entonces, nosotros hemos podido, la parte superior somos nosotros, nuestras emisiones muestran que a muy bajas presiones, por ejemplo, los puntitos rojos que están del lado derecho, reproducen efectivamente a lo que sería equivalente a una gran altura las líneas que se ofrecen en la naturaleza. Entonces, esto nos permite ir entendiendo poco a poco cómo es la cosa. Lo que se hace con estas mediciones de campo pues es complicado. Hay que mandar un avión que está volando a muy gran altura tiene que apuntar sus cámaras porque es un telescopio. Tiene que atinar donde vaya a haber una descarga, eso es muy difícil, y lograr la medición. Entonces, hay muy poquitas mediciones por esa razón, aunque esto es complementado con mediciones de este espíritu. Entonces, creemos que si lo miramos en un laboratorio pues es que es hacerlo bajo condiciones controladas. Estas son algunas otras de las imágenes también que nos dan información sobre el color y la morfología de la arteria. Hay diferentes expresiones. Nuevamente otra otra descarga difusa también que obtenemos para muy bajas presiones que ya simulian en muy grandes alturas. Tantamos con otra. Y este sería un resumen más o menos de cómo hacemos la comparación entre nuestras mediciones y lo que ocurre en la naturaleza. No voy a comentar mucho esto, es más o menos cierta concordancia satisfactoria. También estuvimos midiendo las características de en este caso de los relámpagos en una atmósfera de tipo Venus. En lo que hicimos en el laboratorio hicimos una mezcla de gases que es idéntica a la atmósfera de Venus y lo estuvimos aplicando muy alta tensión para generar relámpagos sintéticos a nivel parecido a los que ya habíamos hecho previamente para la atmósfera de la Tierra. Y medimos una gran cantidad de variables, pero en este caso yo estoy ejemplificando con mediciones muy rápidas resultas en el tiempo tanta velocidad de la temperatura que tiene un relámpago que ocurriera en Venus entre comillas. y esos son los resultados entonces tenemos temperaturas muy elevadas y del lado derecho tenemos resultados previamente que debemos obtener nosotros a una atmósfera terrestre entre comillas y por ahí punteado con rombitos del lado derecho están mediciones que se hicieron en campo en la Tierra con relámpagos de adegueras. Entonces salvo ahí una diferencia en la ley horizontal es que encontramos muy buenos resultados realmente lo que uno hace en laboratorio es indicativo no es así si son cosas comparables y por ejemplo encontramos que no hay gran diferencia entre las propiedades de un relámpago en Venus y el que se da en la Tierra según nosotros deben ser idénticos físicamente prácticamente no se me da un ejemplo sin embargo esas mediciones nos permiten prever y así modelar que si llega a ver como las nubes están a muy gran altura en Venus si llegara a haber una tormenta eléctrica los relámpagos no se deberían de la nube hacia abajo sino tendrían necesariamente que ser dentro de la nube misma esa es una de las cosas que predecimos nosotros haciendo mediciones controladas en la rotina una de las cosas que investigamos más recientemente fue aunque salió un poco la diputiva esta perdón se ha descubierto se ha descubierto que en Marte se han ido metano y fue comprimado recientemente por un estudiador de los laboratorios del mar el curioso que le llaman popularmente pero la gente dice bueno pues si no hay vida en Marte como aseguran la mayoría pues ¿de dónde viene el metano? el metano no necesariamente tendría que ser asociado a la vida está producido por seres vivientes y nosotros hicimos experimentos en el laboratorio donde proponemos que si hay descargas atmosféricas en Marte y hay presencia de hielo de agua que también ha sido detectado eso podría ser una posible fuente de metano de origen anaeróbico abiótico que no está relacionado con la vida y se nos va a interrumpir entonces pusimos unas muestras dentro de nuestras cámaras de reacción le aplicamos tanto pulsos de alta tensión como otra vez un láser de otra vez y estuvimos viendo que podríamos generar grandes cantidades bueno cantidades significativas de metano bajo nuestras condiciones de experimentación o sea ahí tenemos cantidades del orden de 10 a la 17 moléculas por joule de energía aplicada y si uno hace un balance de cuánta reacción solar le llega al planeta Marte tenemos que estamos sobrados hay un balance que nos da esa posibilidad esta es mi última depósito pero aquí es donde yo retomo la teoría copernicana en nuestras estimaciones es importante ver qué tanta de la energía solar se va a convertir luego en energía eléctrica por ejemplo en la tierra se conoce muy bien o sea qué tanta como finalmente la energía solar al evaporar el agua etcétera hace un ciclo genera nubes tormentas si sabe cuánto de energía solar termina siendo termina sus días en el cristiano pues también en Marte y en Venus en esos planetas ahora si no fuera cierta la teoría copernicana si usáramos modelos pre-copernicanos donde los planetas hacían unas órbitas increíblemente complicadas por ejemplo Marte tenía que acercarse muchísimo al sol hacer una doble una doble carambola y volver y alejarse muchísimo o sea eso jamás podría explicar este tipo de cosas no podría explicar el clima no podría explicar las propiedades físicas de la atmósfera o sea la atmósfera de Marte desaparecería de acercarse tanto al sol y luego se congelaría todo el CO2 cuando se alejara muchísimo igualmente con Venus Venus tiene un clima bastante regular y si no hiciera la órbita que tiene en el día de hoy si se aceptara mucho el sol sería otra cosa totalmente diferente entonces a Ecopernico nos cambió también nuestra forma de medir modelos de la atmósfera y entenderla gracias Arturo si me puedes pasar el puerto para conectar la computadora de Octavio nada más rápidamente quiero mostrarles un poco a lo que se refería a Arturo respecto a esas órbitas curiosas casualmente casualmente porque doy clase de física y hablamos de órbitas y trato de dar un poco un contexto histórico esa es la órbita a la que se refería Arturo respecto al planeta Marte dice Demotis este de Marte el movimiento de la estrella Marte esto creo que es otro punto importante que debemos recordar o enterarnos no lo sabíamos porque actualmente la educación se maneja de manera distinta de hecho se separan las materias por un lado se lleva a la clase de historia por otro se lleva a la clase de física por otro se lleva a la clase de sociología por ejemplo y no se relaciona al conocimiento y ahorita por ejemplo fue interesante fue un plan con Maña el que te hayamos invitado Gilberto sabiendo perfectamente que eres biólogo y conociendo la temática que te trabajas que es el manejo de recursos naturales sobre todo de interés para las actividades humanas muy relacionadas a lo que desarrolla Gilberto con el impacto a nivel social pues se ve que en la realidad esa separación que tenemos en las instituciones en las escuelas en la investigación de las disciplinas es totalmente artificial en la realidad los problemas son multifactoriales multidisciplinarios o interdisciplinarios o transdisciplinarios digamos algunos ya actualmente y requerimos comunicar conectar vasos comunicantes entre las diferentes formas de pensar y el conocimiento mismo para entender mejor cómo es la naturaleza tiempos de Copérnico y todavía tiempos de Galileo Copérnico mueve en 1543 que es el año que se publica el libro grueso el banquito que conmemoramos 500 años son 6 páginas nada más no 6 hojas son como 12 páginas 6 hojas escritas a mano nunca se imprimieron nunca se hizo un libro con eso Copérnico tardó cerca de 30 años en hacer este libro y como se dan cuenta es bastante grueso aún no entiende creo que no habría sido un miembro de la ley de ninguna manera no publico en tiempos de Copérnico él muere en 1543 Galileo nace en 1542 y su trabajo fuerte como matemático y físico bueno él funda la física propiamente se da alrededor del 1600 1610 publica uno de sus obras principales donde presenta las evidencias las primeras evidencias que sustentan la teoría copernicana que son las observaciones de Venus como un planeta no como una estrella porque la imagen que les mostré dice la estrella Marte Copérnico y todos los astrónomos entonces les llamaban estrellas eran estrellas Galileo y Kepler que son contemporáneos finales del 1500 principios del 1600 también les llaman estrellas es hasta el trato del 1600 y el 1700 que ya van realmente dándose cuenta a partir de las oceanas astronómicas que al menos esos Venus Marte Mercurio Júpiter no son estrellas no se ven como estrellas como puntos de luz sino que parecen cuerpos y ya se habla de cuerpos celestes entonces se va modificando y esto finalmente se comunica primero entre los expertos entre los astrónomos luego hacia el público de hecho este libro lo dedicó Copérnico al Papa eso que dicen que estaba peleando con la iglesia que tenía miedo lo que algunos hemos investigado es que es un mito pareciera que es un mito porque le dedicó el libro al Papa y el libro no estuvo prohibido incluso hasta 1613 cuando se persigue a Galileo incluso Galileo le mostró con el telescopio las estrellas que descubrió alrededor de Júpiter se llama estrellas no luna ni satélites las estrellas medicias aunque ya ve a Júpiter como una esferita y se la muestra al Papa sin embargo el Santo Oficio lo persigue y quizás por eso que el Papa aparentemente argumenta a favor de Galileo y quizás por eso a diferencia de Giordano Bruno que fue quemado vivo Galileo no sufrió esa suerte si fue confinado en arresto domiciliario hasta el día de su muerte a prisión perpetua pero no fue victimizado como en Giordano Bruno finalmente los científicos comunican a la sociedad su conocimiento de descubrimiento para enriquecer y cambiar esa forma de pensar social y es parte de la labor que hace Octavio en el Politécnico Octavio pues adelante gracias gracias doctor aquí un problema aquí con la entrada a ver si si no me lo aviento rojo pecho en primer lugar les agradezco aquí a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Zapalapa a los colegas y doctores que están aquí en esta mesa es un honor estar repartiendo con ellos y al doctor Alba que hace lo que Leonardo Da Vinci decía el salvaje se salva y hace salvajadas y muy buenas por cierto lo vemos haciendo salvajadas de divulgación en todos lados y yo lo que le quiero compartir es un poco la parte de la educación lo que hacemos nosotros primero quisiera exponerles lo que hacemos nosotros como centro de desarrollo aeroespacial voy a hacer rápido y luego vamos a una parte que creo que nos va a interesar a todos sobre la percepción pública de la ciencia decía el doctor Alba que la divulgación de los temas científicos pues parece que le interesan a la gente efectivamente pero vivimos en un país que es sincretista un país que cree en la magia que cree en los saboreos en los políticos y demás en las autoridades y la ciencia lo primero que debate son los argumentos de autoridad esa es una de las características de la ciencia no porque lo diga Einstein sino porque lo demostró Einstein o porque lo demostró Copérnico entonces voy a proceder de manera muy breve a presentar lo que hacemos nosotros y luego procedería y me gustaría que si ustedes me quieren interpelar preguntar o decir o mentarla estoy abierto yo hago divulgación de hace 20 años fui editor de una revista que hizo historia en el Politécnico se llamó Conversus antes se dio a investigación hoy y mi trabajo es el periodismo científico eso es lo que yo me dedico con un grupo de ingenieros que desarrollan muchas actividades que ellos solamente se entienden que les voy a platicar y les voy a exponer que somos bueno si bien desde los años 50 mientras esto es una presentación que yo hago de la cocina y la divulgación hacemos locuras en esto pero hay una frase que yo quería aquí compartirles de Galileo Galilei para empezar esta plática decía Galileo Galilei dice la filosofía está escrito en este gran libro que se encuentra ante nuestra mirada quiero decir el universo pero no podemos comprenderla si antes no aprendemos el idioma y captamos los símbolos porque está escrita la naturaleza y aquí me antecedió el doctor la naturaleza es escrita en un lenguaje dicen algunos científicos decía Einstein que lo inentendible del universo es que es entendible y el lenguaje de la naturaleza es casi la matemática por ahí dicen que es la matemática la biología muchos modelos se describen pero hay que descifrar esos modelos y no solamente descifrar esos modelos sino explicarlos entenderlos y divulgarlos difundirlos y divulgarlos esa es la frase con la que yo quería entrar bueno voy a proceder a comentarles dice si bien desde los años 50 la carrera espacial entre el bloque capitalista y el bloque comunista que desencadenó en la guerra fría fue constante a pesar de presentar ciertos altibajos de entre cuyos notables hechos fue el lanzamiento del Sputnik en 1957 y del primer vuelo de un humano a la luna en la misión Apolo 11 en 1969 dichos esfuerzos en nuestro país fueron tímidos e intermitentes en la década de los 50 en México hubo importantes esfuerzos científicos académicos y técnicos en el campo espacial como los experimentos sobre la construcción y lanzamiento de cohetes pequeños con propósitos de mediciones meteorológicas y la construcción de la estación rasteradora en Sonora ustedes saben que lanzábamos cohetes en los 50 y no esos de pólvora negra hacíamos hubo varios proyectos muy importantes desarrollados por la Universidad de San Luis Potosí el Politécnico Nacional la UNAM y se llamaban los MIRL y hubo una serie de cohetes que estuvieron probándose en Oaxaca en el estado de Oaxaca bueno un parte de aguas fue el establecimiento en 1962 de la Comisión Nacional del Espacio Exterior CONAE creada por el entonces la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el objetivo de estructurar y coordinar las nacientes actividades del país en materia espacial en 1987 en 1987 se creó el Instituto Mexicano de Comunicaciones IMC organismo que fue importante en la normatividad técnica y de investigación de las telecomunicaciones nacionales en las especificaciones lanzamiento y operación del sistema de satélites solidaridad entre otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto Politécnico Nacional el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónica y NAOE mantuvieron sus actividades de investigación en materia espacial sin embargo ahí viene el negrito de la rosa los avances de esfuerzo se vieron truncados en un prepotente arranque del despotismo ilustrado cuando el gobierno federal en turno ordenó la disolución de la CONAN en 1977 y del IMC en 1996 situación que frenó y llevó al país a un atraso en investigación y desarrollo espacial que lo estamos viviendo vamos atrás en el desarrollo científico en el área aeroespacial no es hasta el periodo del 2005 2010 que se reinició el interés por las actividades espaciales en los ámbitos académico legislativo gubernamental e industrial en 2010 se creó y aquí está el representante el maestro representante de la agencia espacial se creó la agencia espacial mexicana con el objetivo de definir y apoyar las actividades espaciales en México estableciendo así una política de Estado mexicano dicha política establece como uno de sus ejes la difusión y la divulgación de las ciencias y la tecnología espacial en beneficio de la población mexicana nosotros ¿qué somos? nosotros en el Centro de Desarrollo Espacial nosotros somos creados apenas hace dos años en abril del 2012 y tenemos nuestros antecedentes en el Programa Institucional de Investigación Agronáutica y Espacial y en el Programa Aeroespacial Politécnico PAIR del 2005 2010 fuimos creados en el 2012 ¿cuáles son las líneas que nosotros manejamos muy rápido? es la formación de recursos humanos el posgrado y tenemos diplomados en percepción remota trabajamos en el desarrollo de tecnología espacial tenemos proyectos ya muy serios de satélites pequeños participamos en el proyecto SATEX 2 en el proyecto PAINANI 1 PAINANI 2 que es ese es off the record podría yo decirlo pero es con la defensa nacional la UNAM el CISESE y también trabajamos en el fomento al desarrollo de la industria de la innovación que es el área más difícil de vinculación entre la industria que la industria nacional no la transnacional no le interesa a vincularse con la parte espacial hay aeroespacial que quede claro pero no espacial en el país vinculación y cooperación nacional internacional a través de la cabeza que es la agencia espacial y la difusión y la divulgación de la ciencia que es la que venimos desarrollando su servidor ahora si vamos a entrar en el tema fuego en la paradera en el libro el agente secreto de Joseph Conrad por cierto de origen polaco como lo fue Nicolás Copérnico se presentan las conspiraciones terroristas las acciones policiales las intrigas políticas en un tono jocoso irónico de la Europa del siglo XIX y en particular de la ciudad de Londres imagínense en los primeros capítulos se describe la vida y personalidad del señor Berlock individuo rechoncho taciturno y gris que se dedica junto con su familia a un pequeño negocio detrás de esa fachada Berlock es un líder anarquista y agente secreto que trabaja desde hace años para un varón de nombre impronunciable de una siniestra embajada europea un día Berlock es llamado con urgencia para ejercer una misión de alto riesgo sale muy temprano de su casa camino a la embajada lugares donde lo espera el señor Vladimir primer secretario para hacerle una demencial propuesta cometer un atentado terrorista algo algo en la opinión del señor Vladimir que verdaderamente inquieta y sacuda a la estúpida clase media inglesa que no mira más allá del patio trasero de su casa estos atentados no tienen que ser especialmente cruentos confirmó el señor Vladimir pero deben ser bastante alarmantes eficaces dirigidos contra edificios por ejemplo Vladimir lanza la daga con la siguiente pregunta ¿cuál es es el fetiche de odio en la burguesía inglesa? el diplomático impaciente le presenta verlo posibles escenarios para la acción el palacio de Buckingham allá con doña Victoria el palacio de Westminster donde está la sede del parlamento inglés el Big Bang la National Gallery y qué decirle la catedral de San Paulo del hombre sin embargo el ataque de estos recintos apenas causaría alguna impresión en los diarios ingleses que tienen frases hechas para la acción el señor Vladimir explica a la gente secreto que el fetiche del momento no es la monarquía y la religión el pueblo inglés no admira en realidad a su gobierno ni su sistema financiero ni su religión tanto para angustiarse por un ataque en cambio lo que en realidad admira es la ciencia es el fetiche sacrosanto de la época la población fíjense lo que dice cree que la ciencia por misteriosos modos es la fuente de su prosperidad material de modo que el señor Vladimir da la orden de echar abajo el observatorio de Greenwich todo el mundo civilizado ha oído hablar de Greenwich hasta los limpiabotas del sótano de la estación de Greenwich lo conocen concluye diplomático vamos a hacer un ejercicio si por un momento transferiéramos la acción a México actual estoy seguro que el primer secretario y el señor Berló no elegirían como blanco las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no la Academia Mexicana de Ciencias la Agencia Espacial Mexicana no más que les quieramos hacer algo el Museo de Ciencias o los laboratorios de alguna universidad pública la UAM la Poli lo que ustedes quieran menos en el evento en el que estamos celebrando los 500 años del comentario de Nicolás Copérnico y si ocurriera no pasaría de una nota roja o de una página interior con la siguiente encabezada fue un pleito de cantina como decía Dófido Velázquez que termina en incendio quizás la noticia de ocho columnas en los periódicos y revistas de Chismes y del Corazón sería volaron la biblioteca de Tenevisa y se perdieron obras de incalculable valor sentimental los 300 y su periplo no piensen en los espartanos sino en la comitiva ya saben cuál Maussan sale del clóset y se casó con un alienígena que decir de los pleitos manitales del dueño del rebaño sagrado y de su esposa por ovni light la hoguera la ciencia y la tecnología en nuestro país muestran fuertes rezagos desde hace 20 años en comparación a otros países por ejemplo latinoamericanos el presidente Enrique Peña Nieto afirmó durante la entrega de premios a la investigación en abril de 2015 que pese a las coyunturas económicas y presupuestales que enfrenta el país se mantendrá firme la inversión en ciencia y tecnología e innovación para alcanzar la meta en el 2018 de lograr un gasto en este sector equivalente al 1% del PIB EPN destacó que la inversión en este ramo se ha incrementado al pasar del 0.43% del PIB del 2012 a 0.54% en 2014 por lo que se espera que en este año sea el 0.56% en todo hasta el 1% Esto se cumplirá a pesar del anuncio de que en el 2016 de que habrá otro gran recorte del presupuesto federal y de otros ajustes anunciados por la Secretaría de Hacienda para el 2016 ¿qué tal si el país le da otro catarrito financiero como lo ha anunciado el gobernador del Banco de México? La moneda está en el aire pero no todo es dinero es tan solo vanidad y ya dicho ¿no? Uno de los problemas que enfrentamos de la percepción pública de la ciencia y en el particular de las ciencias espaciales es el analfabetismo científico el analfabetismo científico por cierto le recomiendo mucho el libro de ciencias sin ceso del doctor Marcelino Sergido un gran investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico y él dice que la madre de todos los desastres se refiere al analfabetismo científico ¿qué es el analfabetismo científico? lo padecen tanto hombres encumbrados de la política mexicana políticos y la población en general ¿cuáles son los síntomas? para los analfabetas científicos dicen que por ejemplo dicen ellos que un país desarrollado debe tener ciencia porque es rica pero no es rica porque tiene ciencia la epistemología del analfabeto científico es muy simple pues la única variable de la realidad es la economía ¿no le suena esto algo muy relacionado que estamos viviendo? la economía nuestro único déficit es económico todo se arregla con dinero confunde conocimiento con información es otro detalle imagina que el científico es ateo que la ciencia está en contra de la religión y que la ciencia se puede dividir en básica y aplicada que es una taxonomía administrativa habla de ciencias duras y de ciencias blandas y de apoyar a la ciencia en lugar de apoyarse en la ciencia ¿cuántas veces hemos oído en los discursos de los funcionarios y sobre todo de los diputados hay que apoyar a la ciencia más bien hay que apoyarse en la ciencia entonces ese es uno de los síntomas que tenemos desde la parte del arrafatismo científico otra demostración que voy a hacer y voy a hacer más breve Maussan y los hombres de Zahuaio Hernando Vann en 1957 el Conacy realizó la encuesta sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en México posteriormente el Conacy y el Instituto Nacional de Estadística y Tecnografía INEGI realizaron siete levantamientos de esta encuesta 2001 2003 2005 2007 2009 2011 y 2013 ¿quieren saber los resultados de estas encuestas? ¿qué fue lo que se buscaba con esto? primero ver el conocimiento de las personas sobre conceptos básicos de ciencia y tecnología 2 el interés de la sociedad y su entendimiento por la ciencia y la tecnología 3 las actitudes ante el avance científico y tecnológico 4 el consumo de medios de comunicación ¿cómo se enteran? de ciencia y tecnología en particular por ejemplo del espacio vamos a decirlo ¿no? se aplicó un cuestionario de 85 preguntas y se vieron varias partes ¿a qué personas se les preguntó? a personas de 18 años cumplidos y más en 3200 viviendas en áreas urbanas de 100 mil y más habitantes vamos a los resultados que es lo más interesante los resultados de la encuesta 2011 y 2013 ¿cuáles son los resultados? los mexicanos confían más en la fe más en la fe en la magia en la suerte en la ciencia la mitad de los ciudadanos asevera que debido a sus conocimientos los investigadores son peligrosos y afirma que el desarrollo científico genera una vida artificial y deshumanizada son un peligro para México son un peligro para México los científicos muchos creen en los poderes psíquicos y en una inmensa mayoría que las limpias la homeopatía es una crítica para el Instituto Politécnico yo trabajo ahí la homeopatía la homeopatía no tiene sustento científico lo tengo que decir no tiene sustento científico y la acupuntura que es un conocimiento de miles de años y eso está por verse son opciones para aliviar de enfermedades que la ciencia no reconoce fíjense el 72.59% de las personas consultadas confían demasiado en la fe y muy poco en la ciencia 79% asegura que la aplicación de la ciencia hace que el modo de vida cambie demasiado rápido el 72% reconoce que la acupuntura la quiropráctica la homeopatía y las limpias como medios para el tratamiento de enfermedades fíjense bien y dice el 55% dice que consideran que los científicos son peligrosos porque tienen poder para cambiar las cosas casi el 30% de los encostados creen que existen números de la suerte 33% asegura que los objetos voladores y no identificados ovnis reportados son vehículos de otras civilizaciones 40% afirma que algunas personas poseen poderes psíquicos en cuanto a conocimientos generales ahora sí eso es bien interesante dice el 85.2% asegura que el centro de la tierra es muy caliente el 7.99% dice lo contrario mientras el 6.81% lo desconoce a la pregunta de que si el universo fue creado tras una gran explosión la mayoría el 58.7% dice que sí el 22.62% dice que no y el 18.61% dice que no sale la encuesta del 2003 que es la más reciente el 82.1% de las personas encuestradas les interesan los desarrollos científicos o sea como decía el doctor Alba si hay interés hay un gran interés pero permea con toda esta parte sincretista los temas relevantes sobre desarrollos tecnológicos científicos que más les interesa ahí les va cuáles son los temas que más les interesa a la gente medio ambiente el medio ambiente con 84% medicina a la gente le importa mucho la parte de la medicina las tecnologías de la información sería la siguiente con 72% el internet otra 70% los gadgets o los avances tecnológicos las humanidades y la literatura sigue con el 62% las ciencias sociales 57.6% la genética 50% nanotecnologías 44.1% la astronomía y viajes espaciales 32% ese es de acuerdo a esta encuesta que ha dicho ahora en cuanto a cómo se entera la gente la población mexicana el medio por el cual más entiende la gente o se entera más la gente son las revistas 65% le siguen los periódicos le sigue la televisión y le sigue la radio ¿qué visita la gente? ¿qué es lo que más le interesa visitar los domingos los aros? de acuerdo a las cifras de esta encuesta la mayoría de la gente va a los parques de diversión con un 49% zoológicos de acuarios 42% museos de arte 26% bibliotecas públicas 24% teatro 22% cuando se puede con el teatro exposiciones tecnológicas o industriales 18% museos de ciencias como Universo Explora o los demás 16% planetarios como dice Luis Elviterro 12% si semana nacional de ciencias y tecnología 8% y tanto que se ha esforzado la academia mexicana de ciencias en esta parte de la institución la semana tiene poco la gente no si va pero no con la mayoría que quisiera ¿no? sobre la percepción sobre las profesiones más importantes en México aquí la gente a quien respeta más los jóvenes a quien respeta más adivinen quien los bomberos 49% la enfermera 33% el médico los investigadores científicos 27% el deportista 24% el profesor 19% el arquitecto sigue luego el ingeniero el hombre de negocios va bajando el hombre de negocios el periodista el artista el banquero el abogado y ya no les digo los demás lo que es el policía el político no están soplando bueno bueno qué debemos hacer pues yo de manera muy atropellada y muy generalizada y pecando seguramente muchas impresiones lo que vemos es que en esta parte de la ciencia y de la percepción pública de la ciencia y en particular si vamos a hablar de estamos hablando de Nicolás Copérnico pues la muestra es que muy poca gente sobre todo si le interesa la ciencia si le interesan los eventos científicos pero tenemos que hacer un sobreesfuerzo yo creo los que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia para acercarnos más a esa población esa población si está a vida está por ejemplo en la noche de las estrellas que organiza la UNAM la embajada de Francia la Cádeña la agencia espacial mexicana pero esos eventos necesitan quizás más apoyo necesitamos permear más en la población y decirle a la gente que la ciencia es una herramienta para interpretar la realidad que puede cambiar la vida de las personas no es un fetiche como decía Joseph Conrad pero es un arma importante que hace a la gente que sea crítica yo creo que deberíamos trabajar más en esta parte porque la mente del mexicano está todavía muy hilada a la parte mágica sincretista y demás yo cierro con un ejemplo cuando vino el Papa Juan Pablo II ya hace muchos años los medios de comunicación y en particular la televisora Televisa para decirlo así estaba lloviendo por cierto ese día y de repente por cambios de la misma naturaleza dejó de llover ¿cuál fue el comentario que se hizo? fue la Virgen la que quiso que el Papa viniera y viviera la Ciudad de México si hubiera y demás esa fue la explicación que le dieron vía televisiva a la gente sobre un fenómeno de la naturaleza la semana antepasada lo del halo solar ¿cuál fue lo que pasó por lo del halo solar? se dieron cuenta en las redes sociales todo el fenómeno que se dio fue viral ¿qué explicaciones dieron? la explicación científica sí la hubo aquí el doctor Alba la dio y la subió luego pero unos pusieron a Luis Miguel otros pusieron a la Virgen otros pusieron a Goku o sea había para todos los memes sabidos y por haber es rica y es interesante es fenómeno cultural pero hay que declarar hay que decirlo los mexicanos somos muy muy sincretistas no es malo las concepciones cada uno tiene su concepción que nos ubica determinada pero cuando nosotros nos explicamos la realidad a partir de estas concepciones y creemos y pensamos que así son pues Copérnico no hubiera podido hacer absolutamente nada Galileo no hubiera podido hacer absolutamente nada en un país común de nuestro entonces yo dejo en la mesa esta situación esta inquietud a mis colegas de ustedes para que opinemos de cómo podemos cambiar la percepción pública de la población de la ciencia gracias gracias Octavio pasamos a darle la palabra a Mario Arriola director de divulgación de la ciencia y tecnología espacial gracias muchas gracias bien comercial de inicio hace exactamente un año fue aquí mismo ¿no? ¿dónde fue? sí aquí mismo bueno tuvimos dos sedes comenzamos a las diez de la mañana en la casa Galván en la colonia Roma y a la una de la tarde estábamos aquí en el Teatro de Fuego Nuevo con otras conferencias hoy cerramos aquí en el Teatro de Fuego Nuevo en la mente así es entonces pues tal parece que Copérnico la revolución copernicana nos ha llevado a extender nuestra casa esta imagen no está es decir el tamaño de los de los planetas si es el correcto en proporción al tamaño del sol pero la distancia no lo es si así lo fuera estaríamos todos quemados entonces tal parece que Copérnico nos ha permitido extender nuestra casa y por extender nuestra casa me refiero a la posibilidad de buscar vida en otros planetas no fue sino desde 69 que llegó en la luna y luego en 72 que llevó su carrito para poder moverse más y cargar más material yo tuve la oportunidad de estar en Cabuquen en el Teatro 15 y ahora queremos buscar y formar otra tierra se habla de la terraformación de Marte y así luciría Marte con un agua y vegetación en esta imagen simulada los alcances de la ciencia actual nos dicen los pasos para poder realizar este esfuerzo que probablemente ninguno de los que estemos aquí logramos no sé si los hijos de nuestros hijos pero el camino es para allá el conocimiento nos ha llevado a entender que el sol es una estrella que tiene una vida y cuando cambien de fase lo primero que va a pasar con eso es que se va a extender se va a expandir y va a consumir la tierra entonces tenemos que buscar un lugar a donde llevar la vida humana y esa es la idea de la terraformación de Marte también se está buscando las posibilidades de vida en Titán en Titán tiene una atmósfera de nitrógeno y de metano el metano pues es mortal para la vida humana pero no así quizá para otros tipos de vida y es lo que se está buscando encontrar en Titán Titán tiene una capa de hielo que se piensa perforar para llegar a la parte líquida por eso es el mini submarino este que está en la concepción artística también hay otra misión pensada para el satélite Europa uno Saturno y otro Júpiter que también tiene características propias para poder crear un tipo de vida pero finalmente estas misiones espaciales de exploración al sistema solar que nos que nos dicen nos dicen lo difícil que puede ser lo tardado que puede ser que busquemos llevar vida humana a otros sitios no digamos a otros sistemas solares sino mismo el sistema solar es complicado y es tardado entonces la reflexión que sigue es miramos la tierra miramos la tierra que es nuestra nave espacial y nuestra casa actualmente esta es una bonita foto que nos regala nuestro amigo el astrotógrafo César Cantú donde se aprecia un paisaje típico del norte de México y la Vía Láctea entonces ¿por qué tenemos que cuidar la tierra? además de que nuestra casa está sujeta a grandes presiones en este caso el margen del sol aquí hay no necesariamente una tormenta solar pero es como el viento solar deforma el campo magnético de la tierra la tierra es ese chicharito que se ve allí en medio de esa alinecia parece una araña es como se deforma el campo magnético ante la presión de la radiación solar y el sol puede ser muy agresivo no lo vemos así periodista porque no se ve así pero utilizando los observatorios solares en diferentes longitudes de onda vemos esta serie de explosiones solares que alcanzan pues si estuviera la tierra ahí cerquita tenemos la chicharra y si nos llegan nos llegan las explosiones cuando vienen dirigidas en el plano donde está la tierra entonces hay que cuidar la tierra de los efectos de la regresión solar por ejemplo de hecho ya hay un servicio de clima espacial en México lo tiene la UNAM inicialmente en Morelia de ahí sale de ahí sale información y es parte de una red mundial de observatorios de clima planetario efectos más interesantes del sol de la radiación solar sobre la tierra son este por ejemplo que son las auroras cuidar necesitamos cuidar la biología la biota estas son dos fotografías una tomada en 2003 la del lado izquierdo y la del lado derecho es en 2008 del hábitat de la mariposa monarca en alguna parte de Michoacán no sé si actualmente esté así esté mejor o esté peor pero para eso nos sirve ver del espacio a la tierra para tirar nuestra casa y yo quiero que les quiero traer un cambio un cambio de paradigma en la tecnología que ha permitido que ahora podamos acceder al espacio con con mayor facilidad y menores costos en el pasado lanzar un un cohete al espacio era costosísimo estamos hablando de cientos de millones de dólares o quizá de miles de millones de dólares actualmente se ha reducido el acceso al espacio por la en particular por la miniaturización de los componentes la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza pero los componentes se han dividido entonces esta es una oportunidad para el ámbito educativo por ejemplo para poner en contexto en México el espacio contra todo esto que nos acaba de mencionar el colega a poner el espacio en el imaginario de la población pues tenemos que empezar por las piedritas entonces hay un programa de lanzamiento de cohetes y propulsados que ha dado muy buenos resultados en diferentes partes del país en este caso es Costa Rica Veracruz ellos han podido inclusive lanzar pequeños satélites educativos que se llaman CANSAC satélites enlatados es decir en el volumen de una lata de refresco se puede poner todos los componentes necesarios para tener un satélite es decir telemetría comunicaciones y algún tipo de emisión ya sea medir contaminantes o la presión la temperatura a ciertas acturas ellos han podido subir a los de 50 metros con cohetes y los propulsados porque el satélite tiene un cierto peso los cohetes pueden subir más alto sin peso entonces es un caso de éxito en una escuela preparatoria y de aquí nos iríamos realmente al espacio nos iríamos al espacio utilizando la tecnología desarrollada que ahora es un estándar se llama CubeSat satélite cúbico tiene 10 por 10 por 10 de dimensiones y estos pequeños satélites ya cuentan con componentes que resisten la radiación solar radiaciones de otro tipo cambio de temperatura y son autosustentables es decir que tienen los componentes para poder alimentar elécticamente la misión que llega han sido tan exitosos que las grandes empresas satelitales etcétera espaciales están utilizando estos dispositivos para probar componentes nuevos a bajo costo lanzar un satélite ustedes acaban de leer en las noticias cuánto pudo haber costado el satélite en el centenario estamos hablando de 300 millones de dólares estos satélites en las altas espaciales satélites de estos podría costar más de 300 millones o 10% incluir el lanzamiento y todo lo que hay allá adentro un un cansa con una misión compleja para contraste cuesta 10 mil pesos pero la agencia ha desarrollado sistemas que permite tener modularmente diferentes misiones con la misma plataforma y estamos hablando de menos de 2 mil pesos entonces estamos queriendo poner al alcance del estudiantado mexicano interesado en estos temas o de los aficionados tecnología satelital para que para promover vocaciones gustos y culturas por estos temas y un poco retomando la historia de México en el pasado les traigo el presente en el año 2012 en Mexicali alumnos de la Universidad Autónoma de la California hicieron un lanzamiento de un fuete que llamaban Cimarron 1 este fuete fue programado para alcanzar menos de 3 kilómetros llegó a los 2 y medio se puede se puede calcular la cantidad de combustible y relacionado con el peso y la altura ellos fueron capacitados en Estados Unidos en los de San José con el apoyo de la NASA ellos tenemos un convenio de colaboración para instancias estudiantiles y ellos fueron los que ya retomaron en México los lanzamientos de fuentes por otra parte tenemos el fuete de la derecha es un fuete de mayor dimensión es un fuete de unos 5 metros y fue lanzado el mes pasado en Nevada y alcanzó una altura de 85 kilómetros este fuete lo hace un los ácidos los fabrica un aficionado es un doctor en energía de San Luis Potosí él es industrial metalmecánico ahí se ve el fuete en su taller atrás era un torno una fresa y atrás era un torno entonces él por gusto hace este tipo de dispositivos y ya está ya lo pusimos en contacto con otros alumnos y otras empresas que pudieran tener intereses más comerciales entonces este es el retorno a México a los lanzamientos él estaría en la posibilidad de diseñar y construir un fuete de líquidos que llegaran a alturas donde pudieran soltar fursas esa es la de esta investigación en este momento está en internet la convocatoria para el fondo sectorial la FED Espacial Mexicana CONACY en el que hay diferentes posibilidades para el desarrollo tecnológico de varios tipos entonces están invitados a participar entonces es un viaje que nos lleva no del infinito porque eso es astronomía pero sí del sistema solar de regreso a la Tierra y de vuelta al espacio entonces pues muchas gracias gracias Mario podemos dar espacio algunas preguntas a comentarse a preguntarse aquí en la mesa no sé si tuvieron algún comentario respecto a lo que presentó cada uno de ustedes te voy a comentar porque es importante para la comunidad académica del país y en particular en este momento del agua esto es a lo que te referías de la convocatoria al fondo sectorial de investigación tecnológica por parte de la agencia espacial mexicana y con este lo encuentran disponible en el la página de facebook de la agencia espacial mexicana tiene su página web www aem .gov .mx pero también se encuentran en redes sociales están en twitter están en facebook están en aquí en un canal un canal también se llama hacia el espacio que es el medio que es el nombre que tiene el medio de comunicación de la divulgación de ciencia y tecnología espacial de la agencia espacial mexicana entonces algún comentario que tuvieron entre ustedes hablamos de de la tierra un poco de la historia de la sociedad hablamos de recursos naturales hablamos de la tecnología hablamos de la comunicación Gilberto bueno yo quisiera nada más retomar algo de lo que mencionó Gilberto del etnocentrismo antropocentrismo me parece muy interesante yo les recomiendo la lectura del libro de Humberto Eco el libro se llama la isla del día antes del día del día del día después es un libro que como todos los libros de si es reciente es una novedad de Eco son este son muy juntas son libros muy provocadores pero a mí me gustó de ese libro un diálogo que sostiene un clérigo y un laico un laico de Sansebrán que es una persona liberal y hablan de esto el clérigo se sentía muy cómodo con la nueva teoría copernicana estos eventos estaban ocurriendo en el siglo X y él decía es que eso no está en la Biblia el heliocentrismo ni Aristóteles tampoco lo mencionaban y le contesta el otro que es un provocador le dice bueno y qué tal si ahora que ya sabemos que está el sol en el centro y vemos todas las estrellas a lo mejor hay otros sistemas solares hay otros planetas hay vida hay habitantes allá y qué ocurre con el fenómeno de la redención porque cuando nosotros éramos el centro del universo pues solo estábamos nosotros y ocurre que Dios decide enviar a la tierra a su hijo a redimir a la raza humana con su sacrificio y él dice bueno y a los demás qué pasa con los habitantes han sido redimidos o se va a enviar otra vez al hijo de Dios a que vaya y redima a cada uno de los planetas habitados que puede haber por allá en el universo entonces esto es un traba al padre es un digo están moviendo el terreno es un problema teológico fenomenal efectivamente si hay otros habitantes en este universo pues digo primero ya se enteraron de la redención les va a llegar va a ocurrir en simultáneo en varios universos paralelos o qué pasa entonces el sacerdote no soporta y provoca un duelo con el con el liberal de cuestión y bueno les dejo a traer la idea sepa el final algún otro comentario alguna idea a ver Octavio bueno en particular yo quiero ya que estamos en la hora de los anuncios también este libro que les mencioné que realmente va a causar polémica pero es un libro bastante bueno también que se llama Ciencia sin Ceso Locura doble de Marcelino Sergido y aquí plantea lo que es el analfabetismo científico él plantea una idea muy clara de que lo que es un científico es lo que es un investigador un investigador es una persona en la cual puede manejar una metodología muy apropiada manejar ciertos parámetros estadísticos una metodología pero no tiene una visión del mundo el científico sí el científico es más amplio es lo que plantea Sergido el científico es el que tiene una cosmovisión del mundo y además como Copérnico la tuvo que no era científico pero tuvo esa cosmovisión impactante es que la ciencia es una herramienta para interpretar la realidad ¿verdad? entonces nosotros tenemos muchos investigadores muy buenos técnicamente son muy buenos pero científicos esa es la pregunta habrá esos científicos esas personas que cambian que son que revolucionan en este caso las concepciones por ejemplo yo estaba revisando lo que decía el doctor la obra de Stephen Hawking el libro este que ha cambiado mucho seguramente lo han leído la breve historia del tiempo y en la breve historia del tiempo ese libro es impresionante no solamente porque siendo él un astrofísico tan connotado sino que en ninguna de las páginas hay una notación científica eso es lo que me impacta el libro se van a decir ¿cómo? si no hay ninguna solamente E-M-C-A cuadrado el prólogo lo hace Carl Sagan y el libro verdaderamente de una manera magistral explica uno de los paradigmas científicos que el doctor no me deja mentir la unificación de la física que ese es el sueño del santo real que no sé si lo van a alcanzar ¿verdad? la unificación de la física pero como Hawking lo plantea de una manera clara amena y sencilla y eso es difundir o divulgar el conocimiento y demás yo lo que también quería agregar en torno a esto de la mesa es lo importante que es divulgar lo que está haciendo el doctor habla de la obra de Copérnico pero yo me yo me pregunto si en México hay divulgadores o científicos que les interese hacerlo también yo creo que sí si hay gente en la UAM en la UNAM en el Poli que están interesados que son científicos o no son científicos pero están preparados que quieren comunicar esto por ejemplo les voy a dar un caso muy interesante de la Francia del siglo que antecedió a la revolución francesa que causó y fue verdaderamente revolucionario el caso de la marquesa de Châtelet Châtelet era una gran matemática era una mujer que nació en una familia pues verdaderamente connotada y liberal para la época ¿verdad? educada en varios idiomas y todo pero gustaba de un arte que no era normal para su época la matemática cuidaba la matemática y su padre le dio la oportunidad de estudiar y la música y demás y no solamente eso sino que ella se hizo muy amiga de ya casada la señora la marquesa la marquesa de Châtelet de Voltaire ustedes saben que Voltaire fue un gran crítico de la religión y un gran pensador francés ¿no? pero ¿cuál es la virtud de Châtelet? que Châtelet en sus inquietudes científicas leyó la obra de Newton el principio matemático de Newton y no solamente la leyó la tradujo al francés y hizo sus interpretaciones matemáticas y la llevó a Francia recuerden ustedes que en ese tiempo entre Francia y Inglaterra había una gran rivalidad y la sigue habiendo todavía ¿no? pero una gran rivalidad científica y cultural que era casi traición a los franceses hablar sobre Newton y sobre todo de la cultura inglesa pues Châtelet tomó el atrevimiento de traducir la obra del principio matemático de Newton llevarla a Francia y Voltaire apoyó porque además Voltaire era su pareja también hay que decir que eran sus aferros pero qué bueno o sea liberales finalmente está bien yo creo que está bien pero lo que a mí me impacta es que Châtelet si mujer en aquella época la mujer no tenía un papel preponderante en la cultura y menos en la sociedad y Voltaire le dice oye ojalá hubiera sido hombre para que te hubieran dicho más caso pero Châtelet hizo esa hombrada esa no hombrada sino esa se puso un hombre de gigantes y no solamente interpreta y traduce la obra de Newton sino también hace comentarios a la obra de Lagnitz y hace críticas a la obra de Lagnitz entonces eso es el trabajo del científico y del divulgador que inclusive la obra de ella sigue siendo muy apreciada en Francia y es la única traducción o la única digamos divulgadora que llevó el conocimiento de Inglaterra a Francia eso es importante ahora en México si es importante lo que yo les decía de la percepción es importante porque de ahí la Agencia Espacial Mexicana la Academia Mexicana Mexicana de Ciencias la UAM sabemos por dónde vamos a atacar el asunto yo me congratulo de las actividades que está haciendo la agencia en verdad de divulgación que son importantes ha tenido encuentros muy importantes de misiones espaciales la tuvieron hace poco tiempo que trajeron a la gente que trajo que aterrizó por ejemplo en el cometa se acuerdan ustedes que aterrizó Rosetta llevaron a la gente que hizo eso llevaron a la agencia espacial de la India y van a decir la India que tiene tantos problemas económicos y políticos la India llevó una sonda de bajo costo por muy por debajo de los costos que la NASA y los cosmos tienen a Marte y no solamente hizo eso lo dijo el representante de la agencia espacial de la India aquí no me estaba metiendo el doctor hizo una campaña de comunicación en la población para explicarle a la gente por qué era importante llevar esa sonda no nomás por antojo de unos cuantos connotados sino cuál era la importancia de que la India desarrollara esta tecnología y llevara este esfuerzo a los confines de Marte imagínense ustedes y China está haciendo lo suyo y varias agencias lo están haciendo entonces México que bueno que ya lo estamos haciendo no lo anunció aquí el maestro representante de la agencia pero creo que tienen un proyecto para la luna están presentando un proyecto muy interesante para la luna entonces van a decir bueno para qué llevamos un vehículo a la luna o nos sumamos a la luna lo mismo le diríamos a un físico para qué estás estudiando sobre física de cuerdas eso qué va a aportar qué nos va a servir pues sirve mucho porque es generación de conocimiento es generación de nuevo conocimiento y son experiencias y México no se sube al tren de la ciencia allá y en el caso de las ciencias espaciales nos vamos a ir quedando más atrás y es bueno que México se inserte en este tipo de cosas en proyectos de agencias fuertes pero que también desarrolle su propia tecnología por ejemplo ya con esto concluyo en el caso de los centenarios que son satélites geostacionales muy grandes y muy impactantes nosotros no lo podemos construir en este momento ya Argentina ya construyó el propio ya lo hizo ya lo lanzó pero fueron años de crear una empresa para estatal y apoyos y demás para generar ese conocimiento y ese trabajo en equipo México está trabajando en pequeños satélites lo que mencionaba el maestro de la agencia de estación en Cubsats en Camsats en vehículos UAV que a lo mejor estamos parece que estamos descubriendo la guatibia no son experiencias y en México hay mucho talento y hay muchos jóvenes como ustedes que están yendo a NASA que están yendo están tomando posgrados en Rusia en Ucrania cuenta que están las cosas muy difíciles en Ucrania nosotros en el Poli tenemos un grupo de estudiantes que está constantemente yendo a Ucrania para ver la parte de fabricación de pruebas de vehículos aviones para lanzar como drones son unos drones pequeños satélites y lo están haciendo bien a pesar de las condiciones políticas y económicas que imperan en Ucrania entonces sí hay mucho que decir y sobre todo mucho que difundir en esta sociedad que sí está ávida de conocimiento pero hay que sabérselo decir ¿no? Gracias no sé si haya preguntas por parte de nuestros asistentes quienes se acompañan aquí en el Teatro de Fuego Nuevo si tienen alguna pregunta sin miedo no mueren no, con toda confianza tenemos por supuesto la experiencia de los profesores de la Universidad de la Metropolitana y ¿qué más? la experiencia de los comunicadores de la CINCHI no sé si alguien tenga alguna pregunta alguna inquietud ¿no? mejor la maduran y luego lo preguntan igual se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Octavio estás en Facebook la agencia tiene su propia página Mario está también estás en Twitter como Mario de espacio correcto y arroba Mario de espacio el profesor Gilberto Hernández también está en Facebook y no conozco tu agente si no te podemos encontrar en Escapotzalco en el laboratorio de el nombre oficial es el laboratorio de descargas eléctricas ¿sí? pero estamos construyendo al interior de la UAM para vincularnos más estrechamente con la CINCHI y con las otras instituciones que trabajan en estos proyectos en un programa que hemos llamado el programa transdisciplinario de estudios y desarrollos espaciales de la UAM donde participan los profesores que nos acompañan de Escapotzalco y otros profesores de Coquimalpa de Xochimilco de las unidades de las unidades de la UAM entonces estamos trabajando en esta construcción de esta cultura espacial de esta cultura científica que finalmente no solamente es para generar conocimiento a través de la ciencia sino para poner este conocimiento al alcance de los mexicanos al alcance de quienes viven en México y también de quienes sino mexicanos están fuera del país pero que también tenemos alumnos trabajando en diferentes países alumnos de las diferentes carreras de ciencias por supuesto y necesitamos fortalecer esa red de comunicación para transmitir comunicar la ciencia y la tecnología y las humanidades que hacemos en la banda es realmente este llamado a partir del rescate y el recuerdo de los 500 años de esta comunicación de Copérnico que por cierto hablando de comunicación se quedó metido en algunas bibliotecas en algunos estudios porque no lo publicó tardó cerca de 30 años en inscribir el libro que por cierto fue un profesor de matemáticas de otra universidad en locales Alemania quien lo impulsó para que lo publicara Copérnico realmente no era un científico ni siquiera era un filósofo era un médico abogado de la iglesia católica ese título era canónigo era un abogado y era también matemático y astrónomo que asesoraba a la iglesia católica y casi casi venía al cielo por esas obligaciones por sus labores como astrólogos que era como se hablaban entonces pero no publicaron como actualmente lo hacemos por gusto o por obligación pero lo hacemos por eso es que tardó tanto tiempo en publicarlo finalmente lo hizo y publicó este libro en New Games 43 salió finalmente de la imprenta un mes antes de que él muriera entonces hay que acordarse que no nos vayan a pasar lo mismo algunos nos morimos nos morimos por no publicar bueno son a veces decisiones personales porque hay diferentes actividades que se hacen por parte de quienes estudian ciencia no todos los que estudian ciencia van a ser científicos o investigadores así como dice el maestro serigido que no todos los investigadores son científicos una cosa es hacer investigación y otra cosa es hacer ciencia a veces mezclamos datos muy bien y generamos conocimiento útil esa es la verdadera ciencia la verdadera ciencia útil práctica para la gente en qué momento sale muchas veces no lo sabemos el conocimiento de Copérnico puede haber sido simplemente un arrelo nuevo de estrellas en el cielo pero finalmente fue lo que dio pie a que Newton desarrollara simultáneamente con Leibniz el cálculo con el cual se pudo no solamente entender por qué los planetas giraban de esa manera como había dicho más o menos Copérnico y había corregido Kepler de las órbitas circulares pasamos a las órbitas elípticas sino que ese conocimiento de qué hace que las órbitas sean elípticas que son las fuerzas que descubre Newton son las que nos permiten ahora mover a la humanidad mover el mundo mover los automóviles mover los aviones mover la industria mover los cohetes y a través del conocimiento de esas misiones que mandó la India a Marte bueno esa misión que mandó la India a Marte el conocimiento de Marte el haber conocido cómo funciona Marte desde las primeras sondas en el año 60 y 70 permitió reconocer la fragilidad de la atmósfera de la Tierra las investigaciones también el envío de sondas soviéticas eran soviéticas todavía a Venus y los estudios de astrónomos como Kranse permitieron descubrir el efecto de invernadero a nivel planetario no se había visto en la Tierra no se había identificado en la Tierra descubrimos que los planetas se pueden planetar porque vimos que Venus está muy caliente y ahora sabemos lo que está sucediendo en la Tierra ya Mario nos invitó a cuidar la Tierra porque hasta el momento aunque hay muy buenas ideas en el papel para transformar a Marte en un lugar vital yo todavía no lo es y de hacerlo tomaría décadas si no es que sigo lograrlo lo que hagamos hoy o dejemos de hacer de hacer ciencia en México y comunicarla a los mexicanos afectará a nuestros hijos a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos hemos perdido 30 años en no hacer nada porque ya sabíamos que se estaba afectando la atmósfera la Tierra el cambio climático se identificó hace más de 30 años y en 30 años no hemos hecho prácticamente nada ya nos mostró Mario y ese tipo de imágenes también las estudia de cómo hemos afectado al territorio nacional y falta que esa información llegue a la gente la conozca y entienda mejor que si no cuidamos nosotros el lugar donde vivimos nadie lo va a hacer por nosotros no van a venir los seres extraterrestres que buscan nos van a salvarnos no hay veladora que sirva para que el santo nos haga emigrar a salvar la Tierra al contrario cada que prendemos una veladora estamos emitiendo dióxido de carbono y contribuyendo al cambio climático y entonces quizá sea mejor apagar veladoras e iniciar acciones y esta de este momento apagamos nuestro año de Copérnico que no se acaba aquí realmente esta actividad de divulgación de la ciencia tecnología y humanidades que hacemos en la UAM la hacemos todos los días igual que trabajamos en las clases todos los días igual que trabajando en laboratorios todos los días por el bien del país con lo que nos da el país que son el dinero y sus fábrenes que es para el futuro de la vida de ustedes y los jóvenes gracias por asistir nos seguimos viendo y nada más tengo un aviso para los jóvenes que nos acompañan así que no se ven todavía agradecemos a Mario a Gilberto antes de que nos haga un último comentario en un breve comercial el lunes los invitamos a consultar nuestra página hacia el espacio o la página de la agencia en.gov.mx lanzamos el concurso de arte espacial y abrimos el registro para las actividades de la semana del espacio que aunque se va a necesitar en octubre estamos ya preparándonos para tener una semana exitosísima y que haya más divulgación y más conocimiento de los beneficios que ha traído la era espacial a la humanidad en la Tierra pasamos también el micrófono a Arturo y que bueno con hiciste la semana del espacio dije yo que esto no sacaba sino que continúa cerramos el año de Copérnico pero participamos con la gente espacial mexicana en la semana mundial del espacio lo hicimos el año pasado lo hicimos el año pasado ya van dos años y este tercer año estaríamos trabajando con la fin espacial mexicana en la semana mundial del espacio para difundir y generar cultura espacial y creo que también puede ser muy breve como ciudadanos también tenemos que hacer mucho para para que haya más investigación espacial en el país el año pasado en la jornada me publicaron una cartita muy breve donde iba a hacer un análisis de lo siguiente enviar este satélite que se ha hablado mucho aquí a Marte de parte de la agencia especial de la India costó literalmente 500 millones de pesos en ese momento era cuando también se estaba comprando Peña Nieto su avión el avión costó 7 mil millones de pesos o sea que se podría haber enviado 14 sondas espaciales a Marte con ese dinero también en ese año el presupuesto de la agencia espacial mexicana era de 100 millones y el avión de Peña Nieto costaba 70 millones de 70 veces más que el presupuesto de toda la agencia espacial mexicana entonces dinero hay pero creo que como ciudadanos tenemos toda la obligación de que se vaya donde sea útil no en un avión sin todos a ver a Otano este me encantó ese comentario de todo de verdad este yo les voy a poner más leña al fuego como lo dice el doctor acaba de anunciar de Jordano Bruno Jordano Bruno acá están las pilas allá afuera este acaba de anunciar y está por concretarse la compra de 50 helicópteros muy probablemente al país le van a costar 2 mil millones de euros para el ejército yo pregunto con todo respeto para qué queremos 50 helicópteros de alta tecnología franceses y sobre todo para el ejército o sea un país que se está armando hasta los dientes yo quiero preguntar por qué no lo destinamos como dice el doctor a la investigación que tenemos en el país esta universidad la universidad metropolitana es la tercera más importante del país por qué no a los laboratorios por qué no a las becas por qué no a generar conocimiento entonces eso que dice el doctor es cierto eso de los helicópteros no me crean vean está por concretarse 2 mil millones de euros son casi más de 2 mil millones de dólares entonces nos están diciendo que el próximo año va a haber un recorte presupuestal y nos vamos a ajustar más el cinturón y van a despedir más gente en Pemex y van a recortar muchas cosas por qué no recortan por otro lado último ahora sí que apretándome para la agencia espacial la agencia espacial funciona con muy pocos recursos lo decía aquí el doctor que me antecedió con 100 millones de pesos ellos apenas hacen es para gastos de operación para gastos para la nómina yo quisiera preguntarle aquí a mi colega y amigo de la agencia si les alcanza para hacer proyectos con 100 millones de pesos cuando la NASA cuando bueno no vamos a ganar la agencia brasileña cuánto destina al desarrollo de tecnología ellos fueron vinieron los brasileños en las grandes misiones viendo representantes y habló que están formando más de 4 mil ingenieros con la ayuda de Francia para generar tecnología y ciencia los brasileños murieron años entonces en México con 100 millones de pesos para una agencia espacial entonces mejor hay que acortarle el presupuesto a los partidos políticos ¿verdad? a los funcionarios y sobre todo a la reunión de Peña Nieto que yo creo que Peña Nieto podría volar en un Cessna o un avión brasileño ¿no? ¿por qué se gasta tanto dinero en los aviones? ahora el gobierno actual dice eso ya estaba gestionado en la administración pasada Calderón lo había propuesto pero si se me hace un gasto excesivo en un avión de esa magnitud y comprar 50 aviones de esa magnitud porque por ejemplo en la feria esta que hubo la fuerza aérea que nos tocó ir hubo el anuncio de que se va a modernizar la fuerza aérea entonces yo no veo tan mala la fuerza aérea si se caen por ahí dos o tres aviones pero no veo tan tan raquítica ¿para qué quieren más? y demás de hecho el ejército tiene un proyecto y eso lo veo muy bien que se llama proyecto Azteca ellos mismos lo dicen en donde quieren desarrollar tecnología propia vaya eso se está muy bien y tienen un centro de investigación que está trabajando conjunto con el poli junto con la UNAM para desarrollar aviones nosotros en el Polité tenemos la carrera más antigua de México y formamos ingenieros aeronáuticos entonces hay gente que tiene conocimiento para que compramos tecnología y no vamos solamente a comprar el animal hay que darle mantenimiento ¿cómo mantienes un helicóptero de 200 millones de dólares? las piezas ¿dónde las vas a traer? ah porque me dio mi comisión hay que mandarlo allá hay que quitar la corrupción en este país y hay que dar prioridades como dicen aquí mi colega y el doctor de gastos en investigación y en ciencia hay que apoyarnos en la ciencia Gilberto una última palabra sí muchas gracias muchas palabras bueno un comentario en general porque hablando mucho de dinero y muchas cosas que requieren de grandes sumas económicas pero también en esta época yo he visto hace 25 años en esta universidad pues realmente con casi los mismos recursos que tenemos hoy estudiamos aquí ¿no? y hacemos nuestros procedimientos hacemos lo que nos gusta ¿no? y vemos no hay internet y a eso voy precisamente no había internet y no había toda una serie de de facilidades digamos así que hoy tenemos para hacer investigación para hacer ciencia por ejemplo mostraban ahorita que decía Raúl los cambios mi trabajo es analizar imágenes satelitales ¿no? para evaluar los recursos naturales de nuestro país y en ese sentido este tengo dos buenas noticias la primera es que gran cantidad de información referente a la este a nuestro planeta ¿no? es gratuita si usted busca misiones por ejemplo puede entrar a una página que se llama Globis en Globis pueden entrar y hay un servidor que les va a poder dar información acerca de imágenes satelitales lanza algunas puede ser que sea incluso de ayer no son diarias son de cada seis días pero tienen la facilidad de poder descargar la información que está generándose en tiempo pues no real pero muy vigente digamos y son completamente gratuitas todo el acervo de lanza histórico desde 1931 hasta la fecha es gratuito lanza mss lanza tn lanza etn no y lanza oli todos son gratuitas y los pueden descargar y revisar tienen también acceso a toda la información de imágenes diarias de modis aqua y terra no lo voy a especificar que es cada cosa pero son informaciones que ustedes tienen ya disponibles y lo que requieren es capacitación para poder utilizarlas y si se preguntan bueno con que software voy a analizar una imagen satélite hay nm softwares ya en la red que son gratuitos fuentes gratuitas y que son muy útiles sistemas de información geográfica o sea software para sistemas de información geográfica los hay en gran cantidad y muy buenos ¿no? quantum use es el que utilizo digamos en algún momento en esta universidad bueno todos tenemos problemas de dinero para poder conseguir software de patente el software de patente es muy caro y en algún momento yo tengo que dar mis clases y de alguna manera que los alumnos de nuestra licenciatura y de todas las licenciaturas aprendan a manejar estos softwares y en un momento histórico hace 6 años me di cuenta de que no tenía un software que pudiera estar en la universidad que no fuera la pierna pero no pero así es ¿no? y entonces me di a la tarea de buscar un software que pudiera ser gratuito y que me funcionara para todos los procedimientos que intento o más bien que utilizo en mis cursos y el quantum use por ejemplo u use así rápidamente es un buen ejemplo de ello me puse a funcionar dije a ver explítenme esas prácticas ya armadas en Arvio voy a hacer ese quantum use todo lo puedo hacer perfectamente entonces te das cuenta de que ha evolucionado mucho el software de fuente libre y que tenemos la posibilidad de un acceso ilimitado a él y que constantemente se está actualizando entonces hay ya una digamos una gran capacidad ¿no? de este tipo de software de descargar y utilizarlos lo que necesitamos es aprender a usarlos y tener un objetivo claro y contundente de hacer de que le diga la investigación bueno para eso estamos aquí precisamente para hallarnos en ese camino ¿no? y si a ustedes se interesan los temas pues por supuesto que estamos a suceder pues gracias por estas últimas palabras ¿es cierto? punto una que bueno una gran idea la que nos compartiste como dices es la función primordial una de las tres funciones primordiales de las universidades públicas del país que para eso nos creó el Estado mexicano hace ayer alguien decía es que la educación es una obligación es gratuita es un derecho bueno la constitución mexicana establece como derecho la educación básica la educación universitaria no se considera en México como educación básica entonces el Estado no tendría obligación de ofrecer educación superior que lo que estoy diciendo sería ahorita llegaría más de una tratar de convertirme en el siguiente Jordano Bruno este lo que es cierto la no es obligación el Estado mexicano financiar con dinero público la educación superior sin embargo lo hace y lo hace bien debe hacerlo mucho mejor y puede hacerlo mucho mejor y creo que la síntesis es eficiencia 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 hay que ser eficiencia con 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 los recursos que tengamos usémoslo bien y no hay mejor herramienta para decidir si lo estamos usando bien que la ciencia y es ahí donde no importa si se estudia sociales que algunos dicen que no son ciencia o se estudia arte hablaste de concurso de arte que también el arte es fundamental es la forma en la cual la masa empezó a conseguir realmente dinero por parte de apoyo público la gente no entiende de ingeniería así la gente común y corriente normalmente no entiende de ingeniería porque compraron la idea de la luna y de lanzar astronautas y lanzar misiones a los planetas porque un artista pintaba bonito como se vería la bandera sobre la luna un artista pintó bonito como se vería la sonda orbitando Marte entonces es la forma en la que le mostramos las ideas abstractas a la gente para que la entienda y entonces apóye el sí denle dinero a los científicos denle dinero la tecnología porque además lo que se produce para poder conseguir esas metas llega finalmente a la gente a las manos de la gente y a los bolsillos de la gente si actualmente tenemos un teléfono que además es cámara radiocomunicador máquina de escribir y no sé qué más teletipo y muchas otras funciones en la bolsa del pantalón fue gracias al querer ir al espacio que resolvió los problemas que nos planteó la física en una parte de la física de Egep y la parte de Copérnico y con esto nos damos cuenta porque era necesario recordar a Copérnico pues agradecemos otra vez a la compañía de Mario Arreola de la Agencia Espacial Mexicana Gilberto Hernández del Departamento de Biología de la Unidad Estatal Arturo Robledo de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería de la Unidad Capuzalco y a Octavio Plazant del Centro de Desarrollo Espacial del Instituto Político Nacional gracias y no nos despedimos nos vemos en muchos otros eventos que tenemos en la UAM en la Agencia Espacial en el Politécnico y en otras instituciones con las que colaboramos en materia de ciencia tecnología y chicos ese es su futuro es ahí donde van donde pueden colaborar ya sea trabajando directamente adentro o colaborando desde fuera con todas estas instancias es ahí donde está su futuro para un mejor futuro para todos nosotros y ustedes gracias y como les decía en ese momento chicos por favor no se me arruinen gracias nos vemos en el siguiente evento